Bueno, vean, estamos haciendo la invitación, nos quedan ya pocos minutos para que usted participe en el sorteo de estas 5 mamografías que están ofreciendo cortesía de Scotch Bride, de 3M y el Hospital Metropolitano. Usted lo único que tiene que hacer es llamar al 905-007-0707 y digitar el 1 si usted no se ha hecho mamografías previamente porque le tiene miedo al examen. Digitar 2 si lo que ha impedido que usted se haga una mamografía es falta de dinero para pagar el examen. O digitar 3 si lo que le ha impedido hacerse esa mamografía ha sido la distancia, encontrar un lugar donde usted se la puede hacer. Entre quienes participen vamos a sortear 5 mamografías. De momento, el 81, casi el 82% de las personas que han llamado han dicho no tengo tanto dinero. Y eso también deja, ¿verdad? Deja resultados que tenemos que analizar y eso lo veremos después. Pero lo importante aquí es que usted participe. Recuerde que ya estamos, como decía Edgar, a pocos minutos para cerrar esta posibilidad para que ustedes participen por el día de hoy. Así que apúntese.